Sabes, 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 porque comprendo que eres tú el dispensable Sabes, 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 que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, 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 que lloraste por las noches como ayer por ti Oye, 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 hazte el otro sentimiento que vive dentro de ti Y ahora viva, déjame volver contigo, sin cualquier perdón, viva, déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida, toma la cruz para ti Otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para querer y que vivas para mí Sabes, 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 voy a cumplir lo que eres tú el dispensable para ti Sabes, 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 que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, 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 que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, 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 hazte el otro sentimiento que vive dentro de ti Y ahora viva, déjame volver contigo, sin cualquier perdón, viva, déjame volver contigo Otra vez, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida, toma la cruz para ti Otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para querer y que vivas para ti Tú, 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 tú ¡Gracias!